En la misma recopilación realizada por el maestro Osvaldo Pugliese, en torno a los nuevos valores del tango, también fue invitada una jovencísima cantante que hacía sus primeras armas y a la que le significó, de alguna manera, un espaldarazo importante en lo que iba a ser una exitosa carrera. María Carmen Graña cantó, y no puedo olvidarte, de Cupo y Aznar, y de allí el salto a la fama de una de las mejores voces femeninas que ha tenido el tango. Recrea Cintia Aguirre este tema de enorme belleza y sutil poesía. Yo no sé ni a quién odiar en mi tormento, si a la vida, si al amor, o a mi destino, si morirme o seguir por mi camino, camino de amargura, camino sin tu amor. Yo no quiero la caricia de otras manos, yo no quiero de otros labios, la pesura, que me importa de otros ojos, la perdura, cientos o pocientos malos. Sé que con mi corazón, desesperada, por tu querer, y atormentada por el ayer. Con tu recuerdo que duele tanto, ahogado en llanto, mi padecer, desesperada, por vos, te muero, porque te quiero, tu infancia ayer. Si tuviste una razón para dejarte, no lo entiende mi cariño todavía, ni tampoco lo recibe la alemán mía, si te pierde para siempre, al nombrarte y al llorar. Desesperada, sin tu querer, y atormentada por el ayer. Con tu recuerdo que duele tanto, ahogado en llanto, mi padecer, desesperada, por vos, me muero, porque te quiero, hoy más que ayer. ¡Gracias! ¡Gracias!